Gracias por ayudarnos, por ayudar a nuestros candidatos en este proceso electoral. En este proceso electoral no hubo convenio, hubo solamente amistad con los medios de comunicación. Yo pido que este próximo 2 de junio nos apoyen votando, exhortando a la ciudadanía solamente el día de mañana, que es el último día que lo podemos hacer, que nos ayuden a eso, que la gente decida por quién votar. En el caso de nosotros hicimos una elección abierta, como ya le dijo el presidente, se inscribió quien así consideró que tenía posibilidades. Tenemos nosotros a Luis Ross en la calle, en la calle con la gente, con la gente que lo acompaña. Y sí, el dinero que se le entregó, el partido le entregó solamente el dinero en las prerrogativas, como ya lo aclaró el presidente estatal del partido. Sí, con ese dinero, con esa cantidad, andan en la calle, porque así fue la propuesta de este partido en este mismo auditorio, que tendría que ser invariablemente un trabajo de calle y que ahí nos veríamos las caras con los demás candidatos y a lo mejor económicamente anden en otras condiciones. Nosotros no, nosotros solamente trabajamos con el dinero oficial de la autoridad electoral, que fuese lo que se le entregó, en este caso, a Luis Ross. En el caso de Noel, lo mismo. Noel anda en el distrito 7. Ese distrito es un distrito atendido por el PRI, porque ahí nuestra diputada ha estado pendiente. Al igual que en el distrito 2, con Francisco, ha estado la diputada pendiente. Y él ha hecho su mayor esfuerzo para poder avanzar, para poder avanzar en las condiciones y con lo que tenemos. No presumimos lo que no tenemos. No presumimos lo que no podamos conseguir. Nuestra gente está yendo a la calle con todo. Con todo, con todo, la capacidad que le permita como persona, como ciudadano y con tus antecedentes que él tiene como persona, todos, nuestras candidatas y nuestros candidatos. En el caso de Michelle Carballo, anda en el distrito 6. Ahí, ahí, hay un candidato también, hay un diputado también del PRI. Pero quiero decirles que a pesar de las dificultades de ese distrito, fue uno de los que primero pudimos conformar la estructura de activismo político que está caminando por ello. En el caso de Maricruz, efectivamente, hubo un cambio de distrito, como también lo hizo en el caso de Francisco. Pero ahí están dando la batalla con lo que tenemos. Y el comentario que hizo Cecilio Balán respecto a que algunos están renunciando, que porque no hay dinero, no va a haber, no va a haber dinero. El ciudadano que quiera esperar dinero de nuestros candidatos, entonces ni es PRIista ni nunca estuvo con nosotros. Esto no es una nómina ni es empleo temporal, mis queridos amigos. Este es un trabajo político y que nosotros vamos solitos. Por primera vez no tenemos colgado a ningún otro partido. Que nos genere muchos, le demos muchos espacios y que nos den muy pocos votos. Hoy vamos solos, vamos con esa gente. Pero la gente que nos da el respaldo político, que nos va a dar su voto el día 2 de julio. Pero dinero no hay. ¡Gracias!